Hola, buenos días a todos y a todas. Quiero hacer un pequeño vídeo, muy sencillito, explicando la teoría polivagal para aquellas personas que no la conozcan. ¿De acuerdo? Esto es un poco a petición de una compañera que lo ha pedido y he sentido que para ella era importante. Se trata un poquito de introducir los conceptos de la teoría polivagal y hablar un poquito de cómo se puede intervenir desde este paradigma. ¿De acuerdo? No se trata ni mucho menos, yo no soy un experto en este tema, ni mucho menos, así que os pido disculpas a los que sí que controléis un poquito del asunto porque seguramente meta alguna pata. Si lo hago, tener la absoluta libertad para comentar en los comentarios o donde queráis lo que he hecho mal y yo sin duda trataré de corregirlo la próxima vez. ¿Vale? Así que mis disculpas. Antes de empezar, os estaréis preguntando por qué este tipo que está solo ahora mismo hablando solo porque tiene unos cascos. ¿Vale? Y unos cascos que además están rotos porque soy pobre y no tengo dinero para cambiarlos. Estoy, como podéis ver, el sitio donde estoy no es muy bonito, estoy en una especie de trastero y me he tenido que poner un calefactor para no pasar demasiado frío. Y el calefactor hace un montón de ruido. Así que para evitar ese ruido, quiso este pequeño micrófono y me imagino que así nos podremos entender un poquito mejor. Bien, dicho esto, voy a intentar compartir pantalla porque vamos a guiar toda esta pequeña exposición con un pequeño esquema. Yo creo que es lo más fácil para poderlo entender. Por cierto, este esquema no es mío. Es un esquema extraído del trabajo de Deb Dana, que es una psicoterapeuta que trabaja muy relacionadamente con este tipo de cuestiones y que os recomiendo de corazón que leáis, porque lo explica además especialmente bien. De todas maneras, para los que no conozcáis su trabajo ni nada parecido y a los que os haya pasado como a mí, que intentaste leer a Porres y no hay manera de leerlo porque es complicadísimo, os traemos una simplificación. Yo simplifico el trabajo de Dana, que a su vez simplificó y puso a disposición de los terapeutas el trabajo de Porres. Bien, vamos a intentar compartir pantalla a ver qué me sale aquí. Oh, igual se puede hacer de otra manera. Vamos a ver. Un momentito. A ver. Estos son cosas del directo. Yo esto lo tenía que haber pensado antes, pero como no pienso demasiado... A ver. Bueno, no sé si así se ve mejor o peor, pero esto es lo que os quería enseñar. Voy a colocar un poquito los cacharros de manera que los pueda ver un poquito mejor. Vale. Y no sé si así se va a ver un poco mi imagen más grande. Vale. No sé. No sé lo que pasará aquí. Bien. Vale. Bien. Como podéis ver aquí, es un esquema muy sencillo en el que hay tres columnas. Creo que se ve el cursor también. Espero. Vale. En la primera, tres columnas, tres estados. En la primera hablamos del estado vagal ventral, la activación simpática y el vagal dorsal. Vale. La teoría polivagal parte del presupuesto de que las personas podemos funcionar básicamente en tres estados de nuestro sistema nervioso. ¿Vale? Y estos estados vienen caracterizados por un funcionamiento diferente, una percepción del mundo diferente y una diferente reactividad a las relaciones o lo que los demás puedan hacer con nosotros, ¿no? Vale. Vamos a entender fácilmente esos estados con unos dibujos. Vamos a representarlos con diferentes animales. ¿De acuerdo? Vale. Vale. El vagal ventral es el estado en el que permanecemos las personas cuando sentimos calma y seguridad. Es decir, que nos sentimos capaces de conectar con los demás, hacernos cargo de su dolor y mirarles con cierta curiosidad. Y es en el estado en el que también podemos hacer eso con nosotros mismos. Es decir, podemos mirar nuestro propio estado, cómo está nuestro cuerpo, cómo están nuestros pensamientos, nuestras emociones, es mirar hacia adentro y sobre todo mirar con curiosidad. Curiosidad es la palabra clave. Es decir, sin juzgar y sin tratar de imponer un funcionamiento diferente. Ni a nosotros mismos ni a los demás. Es cuando nos sentimos bien y sentimos que podemos hacer algo más allá de protegernos. Es decir, estar con los demás. Sin embargo, estar ahí no es posible permanecer ahí todo el tiempo. A todos nos gusta estar ahí porque las sensaciones son más agradables. Pero no es posible estar ahí. Pero no es posible estar ahí en todo momento y en todas ocasiones. A veces es necesario que nuestro cuerpo se prepare para actuar. Para actuar, para protegerse. Vale. Y hay dos formas de protección que vienen de alguna manera relacionadas con ese conejo que podéis ver aquí y este tigre que podéis ver aquí. Las formas de protección pasan por la activación del sistema simpático. El sistema simpático es aquel que de alguna manera prepara al cuerpo para luchar o huir. Pero lo prepara cuando existen unas condiciones previas. Y esas condiciones previas es que nosotros sentimos que tenemos control para superar esa situación bien a través de la lucha, bien a través de la huida. Yo siempre digo a las personas con quienes trabajo que tanto el conejo como el tigre son dos animales que se sienten fuertes. El conejo confía en sus piernas para poder correr y el tigre en sus garras para poder atacar. Es decir, tenemos la sensación de que controlando, activándonos, vamos a poder enfrentar el peligro que haya podido aparecer. Y el tercer estado... Espera, voy a apartar esta imagen de aquí, no sé si se moverá, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. El tercer estado en el que estamos es el vagal dorsal. Vagal dorsal hace referencia al reflejo de muerte. Por reflejo de muerte entendemos esa desactivación que se produce en nuestro sistema cuando nos sentimos, no ante un peligro, sino ante una amenaza. La diferencia entre el peligro y la amenaza es que en el peligro sentimos control, sentimos que podemos reaccionar. La amenaza es vital y sentimos que no podemos reaccionar. Estamos en un callejón sin salida y la única opción que tenemos es desactivarnos para poder de alguna manera o bien anular el dolor o bien dejar de ser, desactivarnos como una amenaza para la persona que nos pueda agredir de manera que nos pueda dejar en paz. El ejemplo que se pone muy frecuentemente a menudo aquí es cuando un león ataca, por ejemplo, a una gacela. Muchas veces vemos como el animal débil, la gacela, cuando está atrapada, se hace la muerte. No es que se haga la muerte de manera consciente, es que se desactiva completamente. Se desactiva para no sufrir dolor y muchas veces lo que provoca en el depredador es que siente que ese animal está muerto y a veces abandona la presa. Son reflejos atávicos, pero que tienen mucho sentido a nivel de protección, es decir, nos permiten de alguna manera sobrevivir a situaciones estresantes. Y en el ser humano, conozco si habrá problemas de animales, lleva connotaciones de disociación. Disociación significa que nuestra mente se va a otro lugar para no sufrir y significa también que se produce una escisión entre la mente y el cuerpo que de alguna manera permite que el cuerpo sufra lo que tenga que sufrir, pero que la mente se haga cargo de un dolor que no va a poder soportar. En paralelo se produce una explosión de opiáceos que lo que hacen es anular el dolor. Es cuando entramos en estado de shock. En animales se habla de tanatosis o reflejo de muerte. Entonces, aquí tenemos tres estados. Se llama teoría polivagal porque de lo que habla es de que el sistema nervioso parasimpático o este tipo de reacciones en el sistema nervioso parasimpático, no sé si compromete también otro tipo de estructuras nerviosas, están formadas principalmente por el nervio vago. El nervio vago tiene dos ramas. El parasimpático es el que desactiva el cuerpo para de alguna manera bajar los niveles de activación. Hay dos tipos de desactivación. Una tiene que ver con la activación del sistema de compromiso social, que es cuando sentimos seguridad y de alguna manera volvemos a formar parte de una tribu porque necesitamos la tribu para sobrevivir. Pero hay otra rama del nervio vago que provoca ese reflejo de tanatosis cuando estamos en una situación de amenaza vital, es decir, en el modo avestruz. Yo sé que las avestruces no hacen esto, pero la imagen es muy clara. Es la avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra dejando el cuerpo expuesto para no sufrir. Bien, tres estados. Realmente cuatro estados, porque la respuesta de lucha a vida tiene sus particularidades, pero bueno, es una hiperactivación del sistema para protegerse. Y tres estados que vienen caracterizados por compromiso social. Estoy con los demás. Activo el control, que significa que siento que me voy a poder proteger, o estoy en un estado de indefensión en el que ya siento que no es posible hacer nada. Estoy entre la espada y la pared y lo único que me queda es hacerme el muerto para no sufrir. Vale. Hay un concepto muy interesante aquí, que es el concepto, lo he puesto por aquí, es el concepto de neurocepción. ¿Vale? Es decir, la clave es que todas estas activaciones y desactivaciones no se producen de manera consciente. No se producen porque nosotros tengamos la voluntad de pasar de un estado a otro. sino que se relacionan con el procesamiento que el cerebro hace de la información a nivel preconsciente. ¿Vale? Con esto quiero decir que antes de la percepción hay una neurocepción. Es decir, el cerebro a nivel preconsciente sondea constantemente los estímulos que de alguna manera le llevan a percibir que el entorno es seguro, es peligroso, es amenazante, y reacciona en consecuencia para protegerse. ¿Vale? Enneurocepción es eso. Es decir, es el procesamiento que hace el cerebro de la información antes de que se produzca la percepción. Y cómo eso activa nuestros diferentes estados. ¿Vale? Esta idea es clave porque para las personas que han sufrido trauma, determinados estímulos, que son muy... pueden ser neutros para nosotros, pueden desembocar en la activación de uno de estos tres estados. ¿Vale? Y no se les puede juzgar por ello. No se les puede juzgar por ello porque esto está fuera del territorio consciente. ¿Vale? La pregunta es qué podemos hacer con todo esto, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con esta neurocepción y esta activación de los diferentes estados para que las personas se puedan sentir mejor? ¿Vale? Yo no sé, hay diferentes cosas que son importantes. Una de ellas es aceptar que estos estados existen, poner nombre, y de alguna manera empezar a identificar en qué estado estamos en cada momento. Porque en el transcurso de una... voy a bajar un poquito el calefactor, ¿eh? En el transcurso de una entrevista que podemos hacer con personas en un contexto, por ejemplo, terapéutico como el mío, que es la intervención educativa familiar, observamos y se producen, tanto en nosotros como en ellos, múltiples momentos en los que pasamos de un estado a otro. No hace falta sentirse muy activado o muy desactivado para estar en un estado de activación o desactivación. Es decir, son pequeñas activaciones y desactivaciones que se producen en relación a diferentes estímulos que el cerebro percibe a nivel pre-consciente como amenazantes o peligrosos. Y lo que es más interesante, se producen muchas vueltas ese estado de calma y de seguridad a través de otra serie de estímulos que de alguna manera nos hacen sentir reconfortados y unidos a la persona que tenemos delante. ¿Vale? Cuando hablamos de intervenir, según la teoría polivagal, hablamos de ir de alguna manera procesando este tipo de estímulos. ¿Vale? Y ir dando valor a nuestros estados y a quién nos ayuda de alguna manera a trasladarnos de un sitio a otro y del otro al uno. ¿Vale? Hay dos tipos de estímulos que activan diferentes respuestas de neurocesión, de seguridad e inseguridad. ¿Vale? Hablamos de los desencadenantes, los desencadenantes o gatilladores, que son aquellos estímulos que nos hacen saltar de ese estado de seguridad verde, el perrito, hacia el peligro o la amenaza. Es decir, que de repente sentimos un golpe en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, notamos activación o notamos desactivación. ¿Vale? Y de los que podemos ser más o menos conscientes, quien es un poco crítico consigo mismo lo es más, y sobre todo lo que llamamos destellos, que es la parte más interesante. ¿Vale? Bueno, llamamos no, llamada Devdana. Yo lo que hago es hacer reflejo un poquito de su trabajo. ¿Vale? Los destellos son esos estímulos internos o externos que de alguna manera nos hacen saltar de esa activación del peligro, de estar en la activación simpática o de la activación vagal dorsal al estado de seguridad. Y pueden ser estímulos internos o externos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que las personas muchas veces somos relativamente conscientes de qué cosas nos hacen sentir mal, pero muy poco conscientes de cuáles son las cosas que nos hacen sentir bien. O nos hacen sentir en calma, sentir seguridad y activar el sistema de compromiso social. Cuando hablamos de intervenir desde la perspectiva de la teoría polivagal, hablamos de intervenir en directo. En directo significa atender a lo que está ocurriendo en el momento, en el instante, en el contexto de la relación. E ir poniendo palabras a estas cosas. ¿Vale? Si trabajamos sobre la relación del educador, en mi caso, con una persona con la que pueda estar, yo puedo ir comentando en directo qué es lo que voy percibiendo en esa persona y ella puede ir comentando en directo qué es lo que percibe en mí. Es decir, ¿tú ahora cómo me ves? ¿En qué estado me ves? ¿Cómo podemos reparar esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo te veo de esta manera. Veo que esto que he dicho ha provocado en ti esto. Veo que has pasado de estar sintiendo algo que no te gustaba y de repente ahora estás bien. Esta es la parte más interesante. ¿Qué es lo que podemos rescatar de aquí? ¿Vale? A ver, hay un montón de formas de trabajar sobre este tipo de cuestiones. ¿Vale? Porque es que hay, de hecho, Tertana habla de utilizar todos los sentidos para trabajar en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque podemos utilizar música, podemos utilizar la conversación, podemos utilizar miles de elementos que nos ayuden de alguna manera a ir representando los diferentes estados y esos pasos que se dan entre una cosa y otra. ¿Vale? La idea es la siguiente y esto es importante. No tenemos que estar siempre en el verde. En el perrito. ¿Vale? No tenemos que tener activado siempre nuestro sistema de compromiso social. Lo sano no es estar siempre ahí. Lo sano también es protegerse de las situaciones que requieren protección. Este no no esté presente tenga que ver con que ahora mismo la situación es peligrosa o que en el futuro algo nos dejó una marca que no queremos que se vuelva a producir. una herida que no queremos que se vuelva a producir. ¿Vale? Tenemos derecho a protegernos. Pero que eso no nos lleve a estar bloqueados en un determinado estado. ¿Vale? Entonces se trata de reconocer que todos tenemos esos estados y se trata de poner en valor las transiciones porque lo sano es pendular. Pendular significa que yo me voy al peligro, yo me voy a la amenaza, pero yo puedo volver al estado de seguridad. E ir desarrollando esa sensación de seguridad que parte de la idea y de la aceptación de que yo me puedo encontrar mal, pero también hay elementos que me hacen sentir bien. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es la concepción que la teoría va a ganar un poquito de la seguridad. Es decir, estar seguro, sentirse seguro, poder estar en el mundo bien, es estar en un estado de perpetua penduración. Es decir, lo sano es que las personas cuando se enfrentan a las preguntas que nosotros les hacemos a los retos que nosotros les ponemos, pues pasen al naranja y al rojo en ocasiones, pero lo sano es que vuelvan también a un estado de seguridad. De lo que tratamos cuando intervenimos sobre la teoría polivagal es de poner en valor sobre todo esos destellos que hacen a las personas sentirse seguras y bien para que puedan reconocerlos en su vida normal. ¿Vale? Esto es muy importante porque las personas que sufren trauma y sobre todo las que han sufrido trauma complejo a veces sienten que son un conejo, un tigre, una destruz y se olvidan de que hay momentos en los que también activan ese sistema de compromiso social. Integrar que eso es posible y poner la atención en esos destellos que les llevan a estar ahí y a sentirse bien, de alguna manera les reporta la sensación de que ellos no son su respuesta, sino que eso es su sistema nervioso, que está saturado por una historia de maltrato, negligencia, abuso, lo que sea, pero que ellos no son eso, no son esa activación que les hace sufrir. Porque las personas muchas veces confunden ese tipo de respuestas con su propia identidad. Esto nos permite separar lo que es la persona de lo que son los estados de su sistema nervioso y sobre todo ayudarles a través de la pendulación a que sientan que pueden estar en todos los estados. Y de ahí es de donde de alguna manera se produce la sanación, es decir, la sanación del propio autoestima y un sentimiento de competencia que va mucho más allá. al final sentirse bien sentirse competente sentirse valioso y sentirse bien en la relación con los demás. Y para eso tenemos que aceptar que nosotros también funcionamos en el verde y lo sabemos hacer bien. Vale, pues yo creo que esto es todo. Espero que el vídeo haya quedado medio bien y ya me contaréis un poco qué os parece, si estáis de acuerdo, si queréis añadir alguna cosita que os parezca interesante, yo estoy aquí dispuesto a escuchar lo que aportéis y trataré de contestar. Así que nada, os agradezco muchísimo vuestra atención y espero que os guste lo que acabamos de hacer. Un abrazo muy grande y sobre todo invitaros a leer las fuentes porque lo van a explicar mucho mejor que yo. Hasta luego, muchas gracias. Chau, chau.